¡Ya llegué! ¡Bienvenida! Esa sopa miso huele deliciosa. ¿Tenemos tomates, o no? ¿Le agregamos unos cuantos? ¿Ponerle tomates a la sopa miso? Eso no combina bien. ¿Tú crees que no? No, mamá. De cualquier forma, ¿ya empacaste todo para mañana? Mmm, sí. Ya dejé todo listo para irme. ¿Y por lo menos Sasuke te contacta de vez en cuando? Pero cuando pienso en él y en cuánto tiempo ha estado viajando solo por todo el mundo, me hace querer hacer mi parte también. Ya lo comprobé y sé que aquí es donde tú y Sasuke vinieron en su primera cita, ¿no es así? Puede llamarlo una cita, pero solo duró dos minutos y medio. Ah, qué lindos recuerdos. Ah, pero seguramente Sasuke ya se olvidó de todo eso. Me pregunto... ¿Dónde estará ahora? ¡Ya llegué! Fue realmente maravilloso. Muchas gracias. Ay, esa sopa miso huele bien. ¿Podrías ponerla a mesa? Ajá. Ah, por cierto, ¿pudiste dejar ese osito de peluche? Sí. Fue muy fácil. Sí. Fue muy fácil. Pue muy fácil.